La verdad que de la misma manera que nosotros estábamos escuchando en los medios que aparentemente la justicia había hecho un festival de medidas de amparo en favor al reclamo que había hecho UATRE, nosotros hoy nos encontramos sorprendidos porque esta noticia de que una Cámara había dado por terminado la medida de amparo a favor del gremio y que hoy inmediatamente ya está con presencia de Gendarmería, del Ministerio de Trabajo de la Nación y tomando la intervención del RENATRE, bueno, realmente es sorpresivo, nosotros entendemos que muy rara vez la justicia se despide un fin de semana, así que esta mañana los medios muy tempranamente a las 4 y media de la mañana estaban dando como primicia esta acción de una Cámara que dejaba sin efecto los recursos y hoy evidentemente como hace todo este gobierno de manera también atropellada y creo que nosotros en este momento estamos, todo el gremio nacional está en una situación de alerta y movilización y además de estar en alerta y movilización, bueno, estamos esperando cuáles son las directivas que vamos a recibir de nuestro gremio nacional que en este momento está reunido para tomar una decisión al respecto. Bueno, nosotros la verdad que lo que decíamos que esta ley que ha votado el Congreso de la Nación con amplia mayoría, porque tenemos que decir que con amplia mayoría ha sido votada, más allá que podamos decir también con certeza de que las mayorías y las voluntades han sido cohesionadas y compradas por el gobierno de turno, nosotros estamos planteando solamente dos cuestiones. Una, la confiscación de una ley que ha sido creada por el gremio, que es la ley 25191 con la creación del Renatre, que le ha dado por primera vez a los trabajadores rurales la dignidad que necesita un trabajador. Tener un fondo de desempleo cuando su empleador decide romper esta relación laboral y no ha sido ni un gobierno que se lo ha dado, se lo ha dado el gremio con mucha lucha durante 10 años para instalarlo. Y yo creo que durante todos estos años ha venido cumpliendo fielmente lo que era esta ley. Nosotros lo podemos ver acá no solamente en la capital, en el interior, en Chilecito, en la Imogasta, donde nosotros tenemos presencia, masiva presencia gremial, como se ha ido cumpliendo este fondo de desempleo, esta, digamos así, esta reivindicación hacia el trabajador rural, que no ha sido ni un gobierno el que lo ha instalado. Lo ha instalado precisamente el gremio de la Huatre. Bueno, esto es lo que nosotros estamos rechazando. Y no estamos rechazando la ley, la reforma del Estatuto del Peón, porque el Estatuto del Peón Rural fuimos nosotros quienes presentamos un proyecto ya hace 4 años, y hoy lamentablemente lo único que han hecho es tomarlo como propio y cambiar estos artículos donde se confisca el Renato, en una institución creada por el gremio de la Huatre. No, seguramente yo digo que si hay algo que ha hecho es que este gremio pudiera de alguna manera empezar a mostrar cuál es la capacidad de movilización que tiene y cuál es la respuesta que tiene de los trabajadores en cada una de las acciones. No olvidemos que hemos venido haciendo corte de ruta en todo el país, ¿no? Y aquí en la provincia de La Rioja, en el interior de la provincia también, con masiva concurrencia de los trabajadores, y que ha sido una respuesta muy importante. Pero bueno, la fuerza del poder realmente, y la mentira del poder, ¿no? Porque alguien que dice que hoy parecería que fuese en Colón, descubriendo a América con la ley del Estatuto del Peón. Bueno, nosotros el horario de trabajo lo tenemos en el año 98 instalado. Más allá, el acuerdo que hay en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que tiene rango de ley, tiene como fundamento hasta los feriados provinciales son aquellos con el mismo tratamiento de los nacionales. Creo que hay muy pocas actividades que tengan la posibilidad de esta situación, de tener los peleados provinciales con rango de ley nacional. Y si hablamos de la ley que hace a la atención del familiar, nosotros ya hace el 2004 que la tenemos. Así que me parece que es toda una mentira lo que están haciendo. Han montado una mentira. ¿Cómo hace este gobierno, no? Miente todo. Miente todo. Miente la canasta familiar. Miente del INDEX. Miente que no... Miente todo. La verdad que es así. Sigue mintiendo. Bueno, esta es una mentira más.